Yo sé que solo he sido un vagabundo Un sinvergüenza, un perrimundo Una bala perdida, una hoja caída Entonces cuando pienso en el pasado Y en todo lo que me has dado Es como el argumento con el cual me defiendo Como cartas tus sorpresas en la mesa Son pequeños milagros cotidianos Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo Crecen para mí Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debes ser así Y todo lo que a ti te sale al natural A mí me sale mal, es cierto No te miento Si te digo que lo sabes hacer, todo bien Hasta el amor también Despacio aprendes rápido Escucho tus consejos O todos o ninguno O todos o ninguno Son pequeños enigmas O fortunos Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo Crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debes ser así Y cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo Crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debes ser así Cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debes ser así Cuento una a una las estrellas Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti Y así vas ascendiendo a las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo, debes ser así Debes ser así olle a oscuras